¡Los llevamos en activo desde 2014! Hemos hecho muchos eventos, tipo charlas, talleres, paydays... La gente aprende muchísimo, hay mucho networking después. En Python Granada luchamos por la diversidad. Hicimos un Payday solo con ponentes mujeres. Y en los talleres siempre y siempre damos prioridad a las minorías en tecnología. Tenemos más tenis seguidores en Twitter y muchas interacciones. Python es el mejor lenguaje que existe. Rápido, cómodo, fácil de aprender, si es que lo tiene todo. También colaboramos con la Escuela de Informática de Granada, la UGR, la Oficina de Software Libre de la Universidad de Granada, la Asociación Feminista Jesuit Tech. La idea es que se uniera más gente a la comunidad. Las ideas nuevas son bienvenidas. También hemos ayudado a organizar la Payconest de este año, que es la edición 2020, que se iba a realizar en Granada. Pero al final va a ser online y por eso se llama Pandemic Edition. Esperamos todos veros en la edición de 2021, que será físicamente aquí en Granada. Aunque eso será si no estamos confinados. ¿Confinados?